Alfred, sí, te escucho. ¿Qué dices? ¿Los beta-humanos están aquí? ¡Eh, amigo! ¡Mascarín! ¿Dónde están? Mi cabecita de tombate. Oye... ¡Mascarín! Si conoces a las tortugas, ninja. Sí, sí, sí. Y Álvaro, te tienen que irse rápidamente ya. Tienen que irse ya de tensión. Pero no, ¿qué, Mascarín? Porque aquí la señora de Batman y no las conoce. ¡Hola, niños! ¿No saben qué pedirle a sus papis? ¡Maita, yo sí sé qué pedirle! ¿Qué le vas a pedir? ¡Ah, pues que me regalen los boletos para ir a la fiesta del millón! ¡Que será en Saltillo, Coahuila! ¡Claro! En el trato de la ciudad, Fernando Soler. ¡Los esperamos! 15 de marzo, a las 4 de la tarde, porque va a estar el dinosaurio. ¡El robot! ¡Abominación! ¡Ah, y también muchas sorpresas más! ¡Claro! ¡Los esperamos! 15 de marzo, 4 de la tarde. ¡Maita, vamos por unos porque ya se van a acabar! ¡Maita, vamos por unos porque va a estar buenísimo! ¡Maita, vamos por unos porque va a estar buenísimo! ¡Maita, vamos por unos porque va a estar buenísimo! ¡A ver, Mascarín! ¡Dime por qué me dijiste que me hubiera desfrazado de Batman! ¡Ah, lo que pasa! ¡Que las tortugas ninjas mandaron un WhatsApp diciendo que vienen aquí! ¡A Ciudad Gótica! ¡A Ciudad Gótica! ¡Y te preocuparon, manito! ¿Por qué estás preocupado que las tortugas ninjas estén aquí en Ciudad Gótica? ¡Porque van a buscar al Destructor! ¡Y lo peor de caso! ¡Que aquí está Batman y no las conoce! ¡Sí, es cierto! Y como Batman no conoce a las tortugas ninjas, ¡Puede haber conflicto, puede haber pelea! ¡Sí, y así como estamos disfrazados, la podemos detener! ¡Seguro! Así van a decir, ¡Ah, son los fans! Y no peleamos, ¿no? ¡Ok! ¡Entonces hay que bajar a la alcantarilla! ¡Sí, vámonos! ¡No, no, no, Mascarín, no! ¡Mejor pon la bajadita! ¡No, marito, bueno, ánale, vamos! ¡Atento! ¡No, marito! ¡No, marito! ¡No, marito! ¡No, marito! ¡No, Spider-Man, no! ¡No, Spider-Man, no! ¡No, Spider-Man, no! ¡No, Spider-Man, no! ¡Tartugas ninjas! ¿Seguro que por aquí no vas a las tortugas ninjas? ¡Sí, ven, eso sí! ¡Hakai, sigamos buscando! ¡Antes de que Batman las encuentre! ¡No, no, te vieron, ¡tartugas! ¡No, no, no! Oigan, muchachos Tenemos que tener mucho cuidado Destructor puede estar en la ciudad ¿Qué? ¿Hermano, destructor? No lo creo Esto es ciudad gótica, chicos Bueno, entonces con mucho cuidado Y andando, chicos Alfred Sí, te escucho ¿Qué dices? ¿Los beta-humanos están aquí? ¿Cómo que tortugas? ¿Adolescentes? ¿Mutantes? Ya nada más falta que me digas que ninja ¿Qué? Está bien Voy por ellos Alfred Estoy donde me dijiste las ordenadas Y no hay ningún rastro de esos beta-humanos Claro que sí Seguiré buscando Alfred 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 Creo que lo localicé Las coordinadas estaban correctas Y tenía razón Son tortugas ¿Qué cosas? ¡Eh, amigo! ¡Mascarín! ¿Cómo estás? Mi cabecita de tomate Oye... ¡Mascarín! ¿Sí conoces a las tortugas ninja? ¡Ah, sí, sí! Y alba Tienen que irse rápidamente ya Tienen que irse ya Detencionar ¿Pero por qué estás, Karín? Porque aquí le hace orar a Batman Y no las conoce Batman Batman ni siquiera existe En su personaje de ficción De los cómics No, no, tortugas ninja Batman sí existe Y al Batman No le va a parecer muy bien Quedan en su territorio ¿Qué te sucede? Como quiera Batman Va a pelear contra nosotros ¡Eh, tortugas ninja! ¡¿Qué?! ¡Es Batman! ¡Atencia, no! Sí, muchachos Yo soy Batman Y se han metido En territorio equivocado ¡Cuál! ¡Chicos! Si existe Batman Oye, Batman Dame un autógrafo, por favor Oye, ¿qué te pasa? ¡Es Batman! ¡Él viene a pelear! ¡Vamos a pelear contra él! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, eh! ¡No, muchachos! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué va a pasar? ¡Vamos a retenerlos! Espera, espera, espera Producción Música, por favor Música, por favor ¡F Música, por favor ¡No puede ser! ¡No van a dejar de pelear! Sí, Maito, es que alguien tiene que detenerlo. Sí, pero ¿quién? Yo, yo puedo convencer a Batman que no pelee. ¿Estás seguro? Que se acabó. Yo siempre me enfermo en la ganta y me sale su voz. Mira, mira. ¿Vos? Muchachos, ya no pelee, por favor, ya no pelee. ¿Y crees que con eso lo vas a detener? No, pero lo puedo intentar. ¿Seguro? Con cuidado, mascarilla. Tú confía en mí. Sí, ya voy. Sí, ya mérito. Bueno, ya, ya voy, ya voy. Ya estuviera yendo. Con cuidado. Ya lo saben, jamás regresen a esta ciudad o les volveré a dar otra paliza. Espérame, espérame un momento. ¿Qué está? Hola, ¿cómo estás, señor mamá? Yo vengo a decirle que usted no puede pelear ya, por favor. ¡Tú eres otra tortuga! ¡No, no, no! ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! ¡Tranquilo! Estos tipos, ¿quién se creer? ¡Ay, maldito! ¿Qué pasó, mascarilla? ¿Qué no lo ibas a convencer? Sí, iba. No, no puedo. Lo iba a convencer, pero es muy agresivo. ¡Ya sé! Mira, ahí miren las cuatro tortugas ninja. ¡Lo van a atacar! ¿Los cuatro juntas? ¡Sí! ¡Hay que parar esto, mascarilla! ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! ¡Sí! Al fin, Rafa Este es su fin ¡No! ¡No, mamá, no! ¡Deténgan esta pelea, por favor! Dame una buena razón para terminar esta pelea Es que voy a extrañar mucho a mi mamacita Marta ¿Tu mamá se llama Marta? ¡Sí! Pero mi mamá también se llama Marta Entonces, ya no debe de haber peleado aquí Mira, mira, mira ¿Qué fue lo que pasó aquí? Sí, lo que pasa es que su mamá se llama Marta igual que la mía Entonces, debemos ser amigos, chicos ¡Sí! ¡Vengan todos amigos! ¡Vento aquí, por favor! ¿Qué pasa? Sin tanto cariño, sin tanto cariño, chicos Vengan acá Me enteré que les gusta la pizza ¡Oh, no nos gusta! ¡Nos encanta! Entonces, lo llevaré a un lugar donde venden unas pizzas ¡Venga, vamos! ¡Nanito! Va a pagar las pizzas, manito ¿No puedes explicar qué fue lo que pasó aquí? Que va a pagar las pizzas No, pero lo de Marta No sé de qué Marta Niños, ¿ya me vieron? Estoy ensayado por estar con ustedes este 15 de marzo En el Teatro de la Ciudad Fernando Solera En punto de las 4 de la tarde No te lo puedes perder ¡Allá te veo! Y un recimiento a Verano Producciones Que ahora es... ¡Veranoland! ¿Y cómo nos encontramos en Facebook? Así, maito Veranoland Producciones Espectáculos infantiles ¡Órale! Así que ya saben Si quieren el mejor show de las Tortugas Ninja Su mejor opción es... ¡Veranoland! ¿Por qué está...? ¡Bienísimo! ¡Con las Tortugas Ninja! ¡Go Ninja! ¡Go Ninja! ¡Go! ¡Go Ninja! ¡Go Ninja! ¡Go! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Y recuerden Si quieren original show de Mascarina y Manita En su fiesta Comuníquense a los teléfonos Que están apareciendo en pantalla Así es Porque con nosotros va El dinosaurio Sí El robot Sí Dos animadoras ¡Órale! El sapito Y muchas sorpresas más Comuníquense porque el show está... ¡Buenísimo!